La razón de toda nuestra lucha es Colombia y es el mundo claro, la humanidad que está en nuestro lema. Nos enfrentamos, como lo hemos hecho desde niños, a todos aquellos que quieren hacer del otro su objeto, que quieren utilizarlo, explotarlo, humillarlo, convertirlo en fuente de su riqueza propia. Estamos afrontando hoy un golpe fuerte, infligido por lo más oscuro del establecimiento al proyecto de Bogotá Humana. Siempre pensamos, desde que hicimos la paz, que seríamos capaces de enfrentar al establecimiento con base en la decisión popular de las urnas y el apoyo de la gente. Pensamos que nos bastaría ganar elecciones. Hoy sabemos, por lo poco que ha ocurrido este gobierno, apenas un año y cuatro meses, que los tentáculos del establecimiento, que las fieras que tiene adentro no están resignados a dejar que un gobierno de izquierda elegido legítimamente dirija los destinos del pueblo que tomó esa opción. Es una situación inédita para la democracia en el mundo. Ha surgido, paulativamente, casi sin que lo teníamos en cuenta, un poder omnímo y autoconstruido, que se pretende por encima de todo, que ha arrodillado al poder legislativo, que pretende controlar el poder judicial y que cree estar por encima de la decisión popular, el poder de la procuraduría, institución única en el mundo civilizado. No hay en occidente un país en el cual exista este engendro que se pretende por encima de las ramas históricas del poder público. Tenemos, si queremos, una Colombia democrática que es la democracia del poder político. No se trata de un fallo disciplinario, ni siquiera se trata de mi destino personal o del destino nuestro, de nuestro proyecto político. Se trata del destino interno de la democracia. ¿Resiste la democracia la existencia de un poder omnímo y sin control? No. Podemos tolerar que alguien que pretende imponer sus credos, sus opiniones y sus particulares conceptos a los conceptos de derecho, como los únicos verdaderos, a los demás tenga tal grado de poder. estén seguros, estemos seguros todos los que estamos en el esfuerzo de la voluntad humana, los que lo hemos construido desde la calle y los que lo construimos desde la selva hace 30 años. estemos seguros que quizá el desafío más complejo que tendremos que enfrentar que es este. La decisión del establecimiento de arrebatarnos con arcusias jurídicas lo que el pueblo nos dio las jornadas. Y en este caso concreto, en el de la decisión que nos quita lo más legítimo que tiene un ser humano, sus derechos políticos, en este caso concreto, la superioridad moral que nos da, el haber decidido ser los personeros de la causa de la gente del sur, discriminada violentamente por la existencia de un botadero que le sembraron a metros de la vivienda de sus hijos, esa legitimidad, esa superioridad moral, nos permite mirar tranquilos ante el país y ante la ciudadanía. Tenemos la razón cuando defendimos a la gente de Oñamón. Es justa nuestra causa. No tenía el Estado el derecho de someter a los habitantes de Uxle, de Ciudad Bolívar, de Tumuelito y de Osa y de toda la zona de Aña, no tenían el derecho de someternos a la situación indigna en la que los humilló durante meses obligándolos a vivir entre la pestilencia por causa de sus fallas administrativas. Y esa causa es justa. Es la causa contra la discriminación ambiental. Concepto político que hemos defendido siempre. Las causas ambientales no son neutrales. Los proyectos de desarrollo que tienen impactos negativos cuando se trata de economías capitalistas como la nuestra, se cargan sobre los pobres. El aeropuerto, el relleno sanitario, la contaminación del Tumuelito, las consecuencias de la minería extractiva en el sur de la ciudad. Todo cargado sobre la gente más pobre de la ciudad. Pues esa es la Bogotá, es la sociedad que no queremos y contra la que luchamos. Y ese fue el origen de esta situación particular en la que hoy estamos sometidos a una decisión jurídicamente tan deble que tuvo el funcionario del conocimiento que irse de frente contra todas las decisiones anteriores de la Procuraduría y en casos similares, tuvo que rebelarse contra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamaca que nos dio a la última distancia. El proyecto de Bogotá, la alcaldía de Petro, se lo digo hoy a todos los aquí presentes, nuestro proyecto de izquierda que no penece con la alcaldía de Petro, nuestra lucha de toda la vida, solamente tiene una defensa. Se acabaron los espejismos institucionales, nadie va a defender a la izquierda contra las arbitrariedades del establecimiento, solamente el pueblo, solamente la gente organizada, levantada en las calles, movilizándose. Si no demostramos al establecimiento colombiano que no es el más considerado del mundo con su gente, si no le demostramos que tenemos la capacidad de movilización suficiente para defender en la calle lo que nos dieron las urnas, enterrarán el proyecto de izquierda y enterrarán la democracia y enterrarán la Constitución del 91. Esa es la enseñanza de este caso, ¿saben por qué? Porque se lo digo con la mayor sinceridad y objetividad, ese fallo es por donde se le mire, contra derecho, contra la lógica. contra la justicia, contra la razón. ¿Cómo es posible que un tribunal que tiene 30 miembros como el de Bogotá, magistrados, decida en una sala plena con una mayoría de 28 contra 3 que la conducta no es parte justa de derecho? Que una norma que pretenden aplicar no existe, que la Procuraduría diga que ellos tienen una potestad interpretativa que los coloca por encima de todo. entonces, a todas mis compañeras de lucha, a todas mis amigas, a todas mis presentes, a todos los compañeros, no nos dejemos desviar del camino estratégico que escogimos. A veces, de inmediato, nos ciega, nos ciega la visión general. La Votopá humana es la hija directa de un proyecto revolucionario. La revolución es cambiar las estructuras. Y ese proyecto revolucionario decidimos construirlo en democracia, en paz. Pero eso implica una voluntad constante de trabajo y de lucha. Implica tener, siempre, la guardia alta, la moral arriba. Yo me siento moralmente superior a los gobernadores. Y puedo decirlo con la mente en alto y con la absoluta seguridad y con la absoluta tranquilidad, la justicia ha sido y es el objetivo de tantos y tantos esfuerzos de tantas mujeres y tantos hombres. Hoy se ha dado un golpe contra la justicia. No vamos, desde luego, a confundir lo que es un personaje particular con la institucionalidad. Pero tenemos el deber de denunciar lo que pasó. Tenemos el deber de decirle al hombre del barrio, al hombre del barrio, lo que está pasando en Colombia. Como la defensa de una causa justa, se convierte en una decisión terrible como la que más que pretende desmoralizar este proceso. Por un momento, en Colombia. El golpeado. Dominando. No van a juntar nuestra credibilidad, en la gente. Por más de que quieran hacerlo, este es un proyecto contra la corrupción. Es un proyecto contra la defensa de los públicos. Muchos años han pasado desde el famoso derrumbe donde fue a nosotros en el 96 Muchos trabajos hubo que hacer Barrio a barrio recorrimos Pusno y Saúl Lívar Porque cuando parezca difícil entender nuestra gente Tiene dudas, tiene incertidumbre, tiene desconfianzas Siempre está alerta porque crece el objeto de último De una abibajada, teme represalias Por eso este caso de Doña Juana es ejemplar Miles de personas decidieron contra todas esas dudas Defender sus derechos y ganar La decisión de la Procuraduría Nos deja por fuera de la posibilidad de seguir Trabajando en la construcción de un gobierno democrático y humano Ciudadanos, funcionarios Pero desde luego Que nuestro compromiso Nuestra capacidad de lucha Nuestra capacidad de inventarnos los caminos de construcción Está intacta Los revolucionarios Y lo digo con una mayor modestia Somos invencibles Porque nuestra causa Nunca puede Llegó el momento de De enfrentar lo que hemos Descuidado durante mucho tiempo Quizá porque Muchos de nosotros La mayor parte De los Funcionarios que adquirimos responsabilidades En la alcaldía de Petro Hemos sido absorbidos Por la Por ánime de las necesidades Diarias de la administración pública Llegó el momento de enfrentar la necesidad De organizar a la gente De tener un movimiento Capaz de movilizarse Rápida y eficazmente Cuando la defensa del proyecto lo requiera Ya tenemos Un antecedente Recuerden que nos tocó Salzar con una movilización sindical Y popular La empresa de la productividad Que querían tomarse Para defender Intereses privados Quizá sea la última vez que nos Diríamos a ustedes desde Esta alcaldía Pero Yo me siento Orgulloso como el que más De haber estado En este proyecto Que encabezó Gustavo Beto Un hombre grande Que tiene que apuntar Con un campo Los desafíos De una ciudad Gigantesca En un gobierno Que ha estado Asediado En estado De sitio Agredido Diariamente En el que nunca Hemos tenido Un día Sin un ataque Nuevo Yo los convoco A todos A seguir Fuertes Fuertes Y unidos En la defensa Del gobierno A seguir Dando a cada uno Desde su lugar Desde su lugar Cargos Funcionarios Desde su lugar Lugar en el barrio Que está En el movimiento social Que están En el movimiento De los derechos Humanos Cada uno Y cada una Desde El lugar En el que Vive su experiencia Cotidiano Los convoco A todos A dedicarnos A defender Este proyecto Porque nuestra Generación Si logran Derrotarnos Con artimañas Con argusias Con trampas Nuestra generación Quizá en una década O más Si permitimos Que a Petro Los saquen De la alcaldía Con estas Formas Torquiceras De ejercer La justicia Si permitimos Eso La izquierda No tendrá Una segunda Oportunidad Se requiere De luego Que nuestra Administración Siga siendo Cada vez Más Eficiente Cada vez Más Conocedora De la situación Que siga Atendiendo Vínculos Reales Y serios De comunicación Con la gente Se requiere Que nuestra Gente Sea Ejemplo De ética Que nuestra Gestión Al frente De los públicos Sea Absolutamente Viajando Que estemos En guardia Ciencias Pero nosotros Estoy Absolutamente Convencido De eso Somos Mejores Gobernantes Que los De estar Aplausos 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 No hay que No hay que Tener No hay que Creer En el Espejismo De que ellos Han gobernado De cientos Años Y nosotros Apenas Gobernamos Empezamos A hacer Poco Tiempo Tiempo Hemos Demostrado Que nuestra Capacidad De concebir Una ciudad De Es mejor Que la Esto Pasó Porque nuestro Fin En el Gobierno No es El lucro Privado Ni es El empoderamiento Personal Es el Mejoramiento De la Condición De vida De la gente Mazumite Es la Superación De la Desigualdad Mucho Está Por Construir Esta Escaramuza Que hemos perdido Con la Procuraduría Será Apenas Eso Bien Batallas Más Fuertes Que Librar Ahí Está Bien Muchas Gracias Apenas